... algún poder fantástico, ¿no? Se las le diga el pueblo y ellos no quieren responder a la delegación del pueblo. Yo si fuera juez me sometería realmente a que me elijan. Por supuesto, no andaría haciendo campaña por todos lados, voy a ser el mejor juez, pero sí hay que buscar un mecanismo de elección de los jueces que les permita a la sociedad ver qué tipo de jueces quieren, qué tipo de fuerzas de seguridad quieren. Eso es otro tema. En la Argentina estamos discutiendo eso. Ahora, ¿tenemos que democratizar las fuerzas de seguridad? Si no democratizamos las fuerzas de seguridad y el pueblo no discute qué tipo de militares queremos, es probable que nos vuelva a pasar lo mismo. Y así, el empoderamiento del pueblo sobre las decisiones es algo que tenemos que confiar. Y quizás sean los debates de los nuevos tiempos. Las sociedades le tienen mucho miedo a los cambios. Y le tienen miedo porque lo creen. Y contesto también la mala interpretación que se hizo. Yo soy un dirigente político. Primero me considero un dirigente político. Mal puedo pensar que todos los políticos son malos. No, 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 no lo digo eso. Recuperar la política como la herramienta de transformación es lo mejor que le puede pasar a un país. Para nada, ahí es donde está el asunto. Cuando la dirigencia política asume la responsabilidad de cumplir con su mandato y transformar las cosas que hay que transformar para modernizar, para democratizar, es que ahí vienen las trabas de los temerosos y los conservadores. Y digo, la justicia en Argentina nunca fue buena. Nunca. Entonces, las alternativas para superar y poder mejorar esa justicia fueron todas eliminadas por la propia justicia. Vada paradoja que las transformaciones de ellos mismos las terminan resolviendo ellos que no. Entonces, los jueces se siguen eligiendo así mismos. Mi pensamiento, como parte de una nueva generación en la Argentina, es que mientras más el pueblo elija a sus representantes de los tres poderes del Estado, va a ser mucho mejor la democracia. Y de ninguna manera, insisto, de ninguna manera la elección del pueblo afecta a la independencia del poder. Solamente lo está eligiendo el pueblo. El pueblo no pertenece al poder ejecutivo ni al poder legislativo. ¿Por qué va a haber afectación de los poderes? Si el pueblo no pertenece a ninguno de los poderes del Estado. Delega su responsabilidad y elige, por supuesto, el pacto social. Sí, había tres preguntas más para cerrar allá atrás. Bueno, yo también tengo que decir sinceramente que me ha gustado mucho tu exposición. No sé si he entendido en algún momento que había algún tipo de discrepancia con lo que ya había dicho, pero no quiero entrar en eso porque no lo he entendido muy bien. prefiero no entenderlo bien, luego si acaso podemos hablar. Si te parece bien. Y disculpa que tú te... No, 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 no. Dos consideraciones, dos consideraciones. Claro, cuando hablamos de víctimas, estoy completamente de acuerdo contigo en el contexto en el que lo has hecho. Estamos hablando de víctimas que tienen que ser acompañadas, que tienen que encontrar el acomodo de justicia, que tienen que ser exigentes, etc. Pero, por ejemplo, nosotros aquí tenemos víctimas y víctimas. Y bueno, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que algunas víctimas más recientes, voy a ser más concretos, ¿no? Para no andarme con ambigüedad. Hemos tenido víctimas del terrorismo que pueden acabar condicionando procesos de negociación política. Y que habrá que tocar este tema, que es muy sensible, pero que habrá que tocarlo en algún momento, porque además se ha producido otro proceso en paralelo, y es que parte de estas víctimas se ha convertido en un instrumento político, politizado, partidista, que además araña muchísimos votos en la sociedad española. Entonces, las víctimas yo creo que no pueden nunca condicionar hasta tal punto al conjunto de una sociedad y a la política de futuro de una sociedad hasta tal punto de condicionarla para que se quede casi inmovilizado. Y ojo, que estoy diciendo que la justicia tiene que estar por delante. Nunca, nunca lo he cuestionado en todo mi discurso ni en las cosas que he escrito al respecto desde el año 99 para acá. Incluso yo diría que antes, ¿no? Luego, en segundo lugar, digamos, y tú como político, y me parece que es muy valiente que tú digas yo soy fundamentalmente un político, no soy un purista o no soy... En algún momento los políticos y los vuelos políticos tienen que tener un discurso de reconciliación en su sociedad. O sea, la reconciliación no es un dilema. Es un dilema cuánta justicia para que haya paz y silenciamiento de las armas. Es un dilema si optar por la reparación administrativa o la reparación judicial cuando hay un volumen de miles y miles de víctimas. Hay muchos dilemas, muchos. Y que hay que ir resolviendo poco a poco, con mucho diálogo, etc. Pero la reconciliación no es un dilema. En algún momento se tiene que producir. Una sociedad no puede estar permanentemente viviendo del pasado, sobre el pasado. Tiene que tener algún tipo de ilusión. Tanto es así que yo le he preguntado a algunas personas, algunas de ellas, bueno, están muertas. Por ejemplo, no sé si Matasar Garzón conoció a Augusto Ramírez Ocampo en Colombia. Yo le pregunté esto porque tuve una relación muy interesante con él de a visitar. ¿Sobre qué pensaba él sobre la reconciliación de Eduardo Pastrana? Le preguntaba a Miguel de la Madrid, que fue presidente en México. A Alejandro Bendaña, que fue dirigente...